Música Nació en Rebus, en 1838. Fue pintor español, considerado como uno de los pintores más importantes del siglo XIX, después de Goya. Mariano fue un pintor que se formó a sí mismo, siendo un genio del arte y un precursor de un estilo en la pintura moderna. Música Su padre tenía un taller de tallas y altares. Su abuelo fue su tutor y su mejor valedor en sus primeros años y en su edad temprana, favoreciendo su formación artística con el pintor de Rebus, Domènech Soberano. También trabajó con el platero de Rebus, Antoni Basá, que era un orfebre miniaturista, quien influirá en la minuciosidad que caracteriza en el futuro de su pintura. En 1852 se trasladó a Barcelona en compañía de su abuelo. Allí pudo trabajar en el tallo del escritor Domingo Talar y completar su formación. Se le gestionó una pensión y la matrícula en la Escuela de Bellas Artes de la Alonja, donde recibiría por primera vez formación oficial. El cuadro, titulado Ramón Bérez III, clavando la bandera en la Torre del Castillo de Foix, fue premiado en la Diputación y consiguió con ello crear una plaza de pensionado en Roma. Allí acudía a la Academia Guigui, donde entabla amistad con otros artistas españoles en la ciudad, como Rosales o Dios Coropuebla. En Roma conoció también varios artistas italianos, entre ellos a Tilio Simonet, que se volvió subdiscípulo y amigo fraterno. Le envió a su abuelo un salmariano como regalo, el cual lo besaba diariamente hasta el día de su muerte. En 1860 estalló la Guerra de España contra Marruecos y la Diputación de Barcelona encargó a Fortuny que viajara a este país con el ánimo de convertirse en cronista gráfico de la contienda. Allí se integraría como pintor en el regimiento del general Prín, también originario de Reus, que estaba consiguiendo importantes triunfos con los lontarios catalanes y que Barcelona quería glorificar. África supuso un descubrimiento para Fortuny deslumbrado por la luz norteafricana y encandilado por las planíces abiertas, las luces y los habitantes de Marruecos, llevó incluso a aprender árabe para integrarse mejor en el contexto cultural. Se liberará desde este momento de convicciones, sintiéndose atraído intensamente por los temas orientales. Como consecuencia de esa estancia, Fortuny pintó algunas de las obras más significativas de su producción, como La batalla de Tetuán. Contrajo matrimonio con Cecilia de Madrazo, hija del pintor Federico Madrazo y hermana del también pintor Raimundo, con quien Mariano llegaría a establecer una íntima amistad. Poco después, pintó uno de sus cuadros más famosos, La Vicaría, que muchos identificaron con la prioral de San Pedro, en Reus. El marchante Gupil, con quien Fortuny escribió un contrato de exclusividad, compró el cuadro por 70.000 francos y no lo quiso exponer por miedo a estropearlo, hasta que lo revendió por 250.000 francos. Trabajar con Gupil había que demostrar una calidad excelente y cultivar la pintura de género. En 1868, los Fortuny se instalan en Granada, donde se sintió enamorado por la luz y el ambiente musulmán de la ciudad. Viajó brevemente a Londres, y después a Nápoles, y a la pequeña localidad de Portici, en el sur de Italia. Vivió una temporada en París, donde sus obras fueron escuertos en la Galería Gupil. Presentó, entre otras, El Vendedor de Tapices y El Encantador de Serpientes. Sus trabajos fueron reconocidos y valorados por los coleccionistas, por lo que se aumentaron su fama y sus ingresos como maestro de la pintura. En 1871 volvió a Tánger, donde se inspiró en su obra El Afilador de Sables, cultivando temas orientalistas. Residió una temporada en Granada, donde completó obras magníficas, como El Patio de los Arrayanes y El Patio de la Alhambra. Finalmente, en 1874 volvió a Roma. Allí abrió un estudio donde pintaba incansablemente, ya que sus obras eran muy solicitadas. En aquel estudio, fue acumulando armas, tapices, cerámica, vidrios y mil caprichos, objetos, para satisfacer sus necesidades o deseos de coleccionistas. Pero también le servían con modelos. Volvió a Roma, donde cayó enfermo y baeció una semana después. El 21 de noviembre de 1874, víctima de la malaria y con complicaciones por dolincias gástricas. fue sepultado en el cementerio romano de San Lorenzo Estramuros con su paleta y pinceles. Con su pérdida del arte español perdió a un genio precursor del impresionismo. En abril de 1875, los cuadros que se encontraban en su estudio y los diferentes objetos de que Fortuny había reunido en su posición privada, fueron subastados en el hotel Turbot de París, alcanzando entonces precios de disorbitada. Fue el reconocimiento póstumo a un auténtico genio que marcó indeleblemente a toda una generación de pintores europeos y que pudo revolucionar la pintura española de haber seguido vida, tal como se demuestra en el estilo de sus últimas obras, como Desnudo en la playa de Portici o Los hijos del pintor en un salón japonés. Virtuoso son los adjetivos aplicados al genio llamado Fortuny. Su temática combinó las obras inspiradas en el calor humano del norte de África y de Granada, y además con las obras denominadas del casacón, donde los personajes serán tratados con los vestidos según moda dice Cheska.